En Colombia tenemos la más alta productividad del mundo en toneladas de azúcar por hectárea cultivada con caña. Este logro es fruto de una combinación de factores. El valle del río Cauca es una región con condiciones privilegiadas para la siembra. Y producimos variedades de caña de azúcar que se adaptan a las necesidades de la agroindustria de hoy y del futuro. En el programa de variedades de Senicaña desarrollamos y seleccionamos variedades para las condiciones de suelo y clima de los sitios de cultivo de nuestra región. El proceso de mejoramiento genético comienza con los cruzamientos entre el recurso genético disponible en el banco de germoplasma y los grupos élite de variedades. Obtenemos variedades resistentes a las principales enfermedades de la caña de azúcar y buscamos la sanidad de los cultivos con investigación y servicios. Evaluamos las nuevas variedades ante las plagas que afectan la caña de azúcar y promovemos el control biológico de los principales insectos plagas que afectan al cultivo. Pensando en el futuro, en Senicaña hemos implementado el uso de la biotecnología como un apoyo al proceso de mejoramiento convencional de variedades. Y contribuimos al desarrollo del sector panelero con la entrega de variedades de caña de azúcar para su evaluación y siembra en las zonas paneleras de Colombia. Con todo este trabajo, seguiremos ocupando un lugar importante en productividad de la caña de azúcar. Porque estamos comprometidos con hacer ciencia para el progreso y la sostenibilidad de la agroindustria y la región. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina